¿Cuántos quieren oír a estos bellos niños cantar? ¿Amén? Pero ya oyeron niños, los quieren oír, ¿verdad? Así que vamos a cantar. Pero antes mi hermano Dimita se había aprendido un texto, yo creo que lo quiere decir. A ver mi hermano Dimita. Jesús lloró. Sacó once treinta y cinco. ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya bien, hermano Dimita, hermano Dimita, que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿Y quién le da la sabiduría, niños? Dios, ¿verdad? Ok. Gloria a Jesús. ¿Se acuerdan del coro que vamos a cantar, verdad? Muy bien. Pongan atención, hermanos, para que escuchen la bella voz de mis niños lindos. Vamos a cantar ese coro que dice, Si en verdad eres algo, di amén. Bendito Dios, aquí viene otro alumno. Ahí viene, oh, cuidado. Ok. ¿Para todos? ¿Para todos? ¿Para todas manitas? ¿Para todas manitas? Ok. Si en verdad eres algo, di amén. ¡Amén! Si en verdad eres algo, di amén. ¡Amén! Si en verdad eres algo, testificaré tu vida. Si en verdad eres algo, di amén. ¡Amén! Si en verdad eres algo, malmatea. Si en verdad eres algo, testificaré tu vida. Si en verdad eres algo, malmatea. Si en verdad eres algo zapatea, si en verdad eres algo zapatea, si en verdad eres algo desimplicable tu vida, si en verdad eres algo zapatea. Si en verdad eres algo zapatea, 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 si en verdad eres algo zapate ¡Muy bien! Un aplauso para estos amigos unidos, de ellos que me han esforzado mucho, quiero decirles que son bien puntuales.